Hola a todos, ¿cómo están? Soy Emil Emilio, donde la desinformación, los rumores, la fake news, filtraciones de dudosa procedencia y las teorías me llenan de orgullo. Hoy hablaremos de lo más importante que hemos visto durante la última semana de Spider-Man No Way Home, así que quédate conmigo, comencemos con esto. Y qué mejor forma de hacerlo que con un grupo de imágenes filtradas, donde de acuerdo con un sueño que tuve el otro día, son reales porque las subió un fulano de Twitter y se ven chidas. El Duende Verde trae una bolsita muy al estilo de los cómics, nada más que acá anda como que cafecilla mientras en las historietas estaba moradilla, pero honestamente se parece y eso ya le da bastante veracidad si me lo preguntan. Además cuenta con detalles morados que coinciden con una filtración de hace un par de meses, me cae que es real se los juro, además de que se nota muy militar acorde a lo que Sony había tratado de hacer en The Amazing Spider-Man, neta me cae que sí. No olvidemos también que el tipo debajo del traje es un doble de riesgo que ya ha estado en otras películas de Marvel, esto le da totalmente la veracidad que necesitamos, así que chicos no lo duden, Spider-Verse conformado. Además mi primo al que se va de pinta ya en la secundaria me pasó el otro día esta foto del Doctor Octopus donde notamos el rostro muy similar a una escena de Spider-Man 2 y el estilo de los tentáculos también van acorde con lo que ya conocemos. Parece que el arte conceptual por alguna que otra cosa dicen que podría ser falso, pero no me cae que no, la neta es que dibujar esos tentáculos está bien difícil, a mi no me salen, por ende esta cosa es real muchachos. Y también por ahí me pasó esta de tres trajes que bueno, nadie me pudo confirmar que sean reales, pero neta, neta que sí se parecen un chingo a los de las cintas anteriores. El de Toby está ahí medio rasgado, incompleto, lo cual quiere decir que es neta porque lo están armando apenas, tiene sus relieves y todo. La esperanza es lo último que muere, aunque se me hace bastante extraño que el cinturón del Spidey de Holland no coincide con el que vemos en los trailers o en las imágenes oficiales. Pero la foto está chida hermano, eso me consta que es un set de producción, tienen garrafones allá atrás, garrafones. No tengo como asegurar al 100% que estas fotos son legítimas, pero banda, ni que fuera periodista, bro, ahí está Twitter. Pero mira, si no confías en mí, no olvides revisar estas que ya había soltado la revista Empire. O sea, no sé inglés, la neta, pero el artículo te confirma que Tobey Maguire y Andrew Garfield van a estar en la cinta. La neta, están chidos, Spider-Verse conformado. Por suerte, sí entendí que el lagarto y el hombre de arena regresan, eso sí, no, 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 no está en duda, y con los mismos actores de sus respectivas películas. Además, tenemos esa hermosa fotografía del Doctor Octopus abrazando al Hombre Araña porque ya va a ser Navidad y la neta se ve bien bella. Lo que me sacó de onda es que en otra imagen vemos al Doc con tentáculos de color rojo y amarillo. O sea, siempre tuvieron esos colores, pero ahora resaltan más. La banda dice que podría ser tecnología Stark o es que podría absorber la Iron Spider. Miren, les voy a decir mi teoría. Para mí es que hay tres Doc Oc en la película, uno para cada Spider-Man. Es por eso que se ven diferentes colores en los tentáculos. Eso estaría muy bueno, o sea, piénsenlo neta, vayan más allá. Hay tres Spider-Man, tres Doctor Octopuses, tres duendes, tres lagartos y así. De esa forma se estrenarían a los 15 siniestros en la cinta. ¡WELL! ¡Para! ¡Para! Todavía no terminamos porque quiero hablarte de otras teorías que ustedes me dejaron en Twitter. Les puse una publicación con el hashtag Spider-Man No Way Home que nadie conoce y les pedí que me pusieran ahí sus filtraciones y teorías más locas que conformaron este video. ¿Pero qué te parece si revisamos las que más me parece que resaltaron? A ver, aquí mi compa el Armando Vergas que diga Vargas wey dice, al final, por X o Y razón, el Tom Holland terminará en otro universo diferente al del UCM, esto por el posible término del contrato de Sony. Así podrán continuar con ese mismo Spider-Man sin necesidad de recurrir a Disney. A ver, aquí mi compa el Caballo 23 dice, Misterio en realidad hizo una alucinación de los villanos de Spider-Man para torturarlo más psicológicamente y que resulta que en Far From Home, Peter en realidad falló en su plan y que Mary Jane, Ned y Happy en realidad murieron. ¡A la verga! Y nada más, lo que pasa en No Way Home es una historia falsa. Ah, esta está chida, carnal, está chida, wey. Está chida, pero es que no tiene sentido porque ¿de dónde saldrían Andrew y Toby, wey? O sea, está muy vergas, hermano, pero échale tantito más coco, wey. Si ya tenemos Spider-Verse conformado, ¿de qué? ¿Dónde entra tu historia, bro? O sea, Misterio, ¿qué? ¿Vio la película esta de la red social y viola esta película del Gran Gatsby o de dónde sacó la cara de los otros dos? Ponle coco, hermano. Neta, pero chido, échido. Muchas gracias por el intento. Mames. A ver, aquí Luis Rodríguez nos pone, al final Peter no le queda de otra que aceptar el hechizo de Doctor Strange sin cambios y al ver todo el peligro al que expuso a sus seres queridos, acepta el trato, sacrificando su relación con Michelle y los momentos que vivió con Ned. Mira, la neta, hermanito, esta está muy chida, me gustaría que la película termine así, pero estamos hablando de Marvel, final feliz por encima de todo, entonces aunque me gustaría ver ese final dentro de la película, no puedes olvidarte del hecho de que por ahí van a andar Toby y Andrew y eso no puede darnos un final feliz, hermano. Esa película, tenemos que salir felices, tenemos que haber derramado todos los nachos en la ropa. Ah, miren, aquí tenemos un escritor, el siguiente Stephen King, tenemos al sobrino Kid Flash que nos pone, los seis siniestros se andan madreando al Tomasito Holanda y de repente se abre un portal de Doctor Strange y suena el tema de Daniel Elfman y sale el Spider-Man de Tobey Maguire y dice, camarejos de su puta madre, valieron vergas, madrenos son morro culeros. Ah, no, ma, eso es como en la combi, güey, pero está bien vergas tu teoría, a ver, vamos a seguir, güey. Luego se abre otro portal y suena el tema de Hans Zimmer y llega el Spider-Man de Andrew Garfield diciendo, no se sienta un culo a mi electro, acuérdese que... No se sienta un culo a mi electro, acuérdese que es mi perro y cada Spider-Man se madrea dos villanos. Mira, la neta, este vato, este vato sí debería trabajar en Marvel, estás perdiendo el tiempo, men. Neta, si estás ahorita en la secundaria, en la prepa, manda toda la chingada y manda tu currículo. Neta, neta que sí te responden, güey. A mí me respondieron dos veces, pero no quise porque soy tan chingón que creo que no valía la pena. Pero mira, mira, confío en ti, güey. Todos, por favor, pray, pray for sobrino Kid Flash. Y finalmente no olvidamos la última parte que dice, el Doctor Strange con otros dos güeyes. Uno es Daredevil, dice, ver para creer. Y el otro es el Venom de Tom Hardy, dice, que se armen los pichochingadasos. Y al final, el poder del amor de Peter y Mary Jane es tan fuerte que los villanos dicen perdón y se van. Fin. Se te olvida la parte, hermanito, porque recuerda, recuerda que van a estar los villanos de la trilogía de Sam Raimi, se tienen que morir por su propia mano, ellos solitos. Si no, tu final no funciona. Pero mira, fuera de eso, la neta, está muy vergas, güey. Créeme que a mejor guión original algún día vas a ganar un Oscar. Échale huevitos, hermano, neta. Ahí sin estas una beca, ahí me avisas, o ahí está ese vato de la barba, no sé cómo se llama, pero ahí también le puedes pedir algo ahí por si en estas ayudan. Pero neta, muy bien, hermano, sigue así. Ahí, chicos, miren, otro que se siente William Shakespeare, acá escribiendo, acá bien cabrón, nos manda Armandox 890 Relays de Ayer Cut. No mames, güey, no mames, no mames, güey, no mames, no voy a leer tu mamada. No, 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 no es cierto, sí la voy a leer, güey. Creo que Sandsman va a tomar el rol de héroe por el último momento que tuvo con el Spidey de Toby y en su lugar lo suplantaría a Misterio como siniestro. Se ve en la portada del Empire. Seguimos teniendo a los cinco siniestros. Dudo que el sexto sea Rino, tal vez Vulture o el debut de Scorpion. ¿Por qué nadie quiera mi Misterio, güey? Mi Misterio es la verga, pero bueno. Dice, también creo que habrá una escena post-creditos con Venom. Esa foto del Tom Hardy con la gorra en el logotipo de la peli no es casualidad. Este men me entiende, este vato sí sabe de filtraciones, güey. Dice, maybe una escena donde podamos ver el desvergue multiversal y se entienda por qué está allí y de alguna manera estarán buscando a Spidey. Y luego nos pone, igual que salen los tres Spideys, estaría chido una escena post-creditos tipo la de Avengers, donde andan comiendo después de la batalla. Dice, donde los tres se pongan a conversar de aspectos y chistes de araña. La de este vato, la neta, está muy aterrizada, por eso no me gusta. O sea, honestamente, banda, creo que estas que están aterrizadas en la realidad no me gustan. Me gusta la neta, que se mamen, que se saquen volando. Esas son las chidas. Pero bueno, muchas gracias, muy buen Armandox. Mucha suerte con la de Layer Cut. Ya mañana la sacan, güey. Te lo juro, era puro coto, güey. A ver, aquí el Davis, el vago, nos pone Super Emilio. Es Spider Emilio, ignorante. Pero mira, aquí soy Evil Emilio. Pero bueno, está bien, carnal. No me conocías, pero ahora ya me conoces, ¿va? Dice, Twitter está explotando desfiltraciones de Spider-Man No Way Home. ¡Détenlo! ¿Por qué lo voy a detener, hermanos? Esto es lo más precioso del mundo. O sea, neta, saber de noticias, confirmar las cosas, es lo más chingón del mundo, bro. No lo arruines, pinche aguafiestas. ¡Su puta madre! ¿Por qué son así, banda? Uno quiere ver a los tres hombres arañas y no se dejan. De veras que uno así no puede chambear, no puede trabajar, no puede comer y no puede dormir. Mira, hermanito, tú, la neta, ciérrate el Twitter. Ciérrate el Twitter y ya deja de estar sufriendo, ¿no? Y aquí tenemos a Liz, dice aquí. Solo puedo decir que el silencio de ellos, de Toby y Andrew, dice más que mil palabras. Y pues yo creo que Toby y Andrew en su silencio dicen más que tu tweet. Eso es todo lo que tengo para ustedes durante esta ocasión de Evil Emilio. Antes de que regrese el otro vato, espero el video les haya gustado. Deja tu like, comenta si crees que esperar la película es de perdedores. Hasta la siguiente, hermano, con más teorías. Bye. ¡Suscríbete!